¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Claro, se acerca ya el 18 de septiembre y con ello, lamentablemente, una cifra bien negra, ¿no? Que nos acompaña año a año, que es la cifra de fallecidos en accidentes de tránsito, producto de la imprudencia de los conductores. Por eso el llamado que ha realizado la CONACET, también el Ministerio de Transporte, esta jornada con el lanzamiento de una nueva campaña, ministra, que busca dejar el auto en la casa y te lo tiene en la polera, ¿no? Así es, yo te llevo porque hay muchas alternativas para trasladarse en estas fiestas patrias, pasarlo muy bien, ir a las fondas, juntarse con amigos, tomar una copita de vino con prudencia y no conducir. Ese es nuestro llamado. Tenemos tanta evidencia del riesgo que implica consumir alcohol y manejar. Así es que lo que queremos es prevenir que el número que todavía contra el cual estamos peleando tan duramente baje. Necesitamos que ese número se reduzca y necesitamos salvar vidas de muchos chilenos que lamentablemente están expuestas por algunos que no cuidan su comportamiento y afectan a todo el resto. Perfecto, ministra. Usted misma invita entonces a la gente a ver la campaña aquí dentro del pleno Paseo Ahumada. Bueno, nuestra campaña ha sido lanzada en forma muy espectacular este año en la pantalla gigante del Paseo Ahumada. Escuchémosla. En Chile somos muchos los transportistas llenos de onda. Y este 18, tenemos algo para decirte. Si vas a beber, hay una forma segura de llegar a tu casa. Yo te llevo. Sube tranquilo. Lo que pasa en mi taxi, se queda en mi taxi. Acá hay lugar de sobra para seguir la fiesta. Un auto menos es una vida más que podemos salvar. Deja el auto en casa. Yo te llevo. Se hace un llamado, ministra, a ocupar el transporte público, el taxi, las micros. En fin, la idea es poder trasladarse en transporte público, ¿no? Exacto. Eso es lo prioritario y va a haber recorridos especiales. Está toda la información en la página de CONACET. A nivel nacional va a haber servicios que ayuden a la movilización. Y también hago un llamado a los gremios de taxi, con los cuales hemos tenido toda esta discusión respecto a las plataformas. Es su mejor oportunidad para demostrar la calidad de servicio que pueden entregar. Yo les hago un llamado a demostrarle a todos los pasajeros potenciales que pueden tener en estas fiestas patrias para que los encanten de nuevo. Porque han tenido una situación compleja. Este es un momento súper valioso para que ellos muestren que son importantes, que pueden movilizar mucha gente y lo pueden hacer en muy buena forma. Así que esa es mi invitación. He hecho el llamado para todos durante las fiestas patrias a cuidarse, el autocuidado importante, a conversarlo en familia. 22 personas se desfallecieron en las fiestas patrias del año pasado. Ideal bajar ese cifro. Ojalá que sea cero. Y, ministra, permítame destacar su vestimenta el día de hoy. Blanco, azul y rojo. No puedo darle la bienvenida a las fiestas patrias ya con anticipación. Pero yo creo que todos tenemos que empezar a sintonizarnos porque es una etapa tan bonita de celebración que ojalá a todos nos traiga alegría y no tengamos que lamentar ni accidentes ni fallecidos y podamos disfrutar muy bien y que todos los que salimos o viajamos o disfrutamos seamos los mismos que volvamos el día jueves en buenas condiciones además a trabajar. Muchas gracias por estos minutos con nosotros. Nos despedimos desde el centro de Santiago. Reiteramos el llamado, por cierto, al autocuidado, a no manejar vehículos motorizados. Si usted consumió alcohol, ojalá que ahí tengan zanjado quién va a ser el que va a transportar a la familia o tener también vistos los recorridos del transporte público, taxi, en fin, una serie de alternativas para evitar que se sigan generando accidentes durante las fiestas patrias por una conducción inapropiada por parte de los choferes. Exacto. Y la fiscalización también va a ser importante en esta fecha. Muchísimas gracias, Dani, por toda la información. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes.